A comer una hueá con agua para apagar un incendio eléctrico De un enchufe Menos mal cuando llegamos ya estaba apagado solo Se había apagado solo, así que... No sé, pero podría haber salido muy mal Capaz no estaría aquí Haría lo que fuera por volver a abrazarlo Tu abuela casi se vuelve el mago eléctrico Ya, pero... Acariciar El tío que le gusta ¡Gracias!